Produ visitó el set de Las Amazonas en Izúcar de Matamoros, México, una producción de Televisa basada en la novela original venezolana. Las Amazonas es la historia de tres hermanas con mucha fuerza, como su nombre lo dice, muy bravas, enfrentan a todo. Y hay una cuarta amazona que es una mujer madura, que es Inés, que es la lama de llaves, pero que ha sufrido y enfrenta a quien sea por sacar adelante a todas sus circunstancias. Entonces al final del día es una novela fuerte, donde habrá pasión, donde habrá amor, donde habrá un thriller. Poco a poco a lo largo de la historia se van descubriendo cosas, misterios, mentiras que hay dentro de la familia. Y Diana es uno de los personajes que descubre muchas de las cosas que están escondidas. Pues qué bueno que la empresa nos ha encauzado a entrar a esta nueva era, donde la necesidad de tener productos más cortos, más impactantes, más cerrados, mucho más congruentes, mucho más esperanzadores también, por qué no decirlo. Pues es lo que estamos haciendo y estamos muy contentos porque nos han dado todas las facilidades para llevarlo a cabo y evidentemente queremos al público darle esa calidad que se merece. Todo tiene que evolucionar y la telenovela no se queda atrás. Hay muchísimas cosas de tecnología que se han implementado en esta telenovela. Usamos drones, cámaras en lugares que no te imaginarías. Yo creo que está muy interesante para el público. Tiene algún toque de cine, la iluminación, todo creo que ha cambiado. Lo poco que he visto y digo, wow, o sea, es como cuando he hecho películas, es esa onda, esa, no sé si se llamará el grano o algo así, o sea, lo que tú ves es muy cinematográfico y creo que es como la nueva tendencia. Lo que nos toma un poco más de tiempo, como sucede en el cine, es que el director de fotografía necesita un tiempo para poder hacer una selección en particular de iluminación para que se vea más bonito. Entonces estamos usando la Sony F55, estamos usando lentes size, estamos usando unos lentes Canon de 720, pero Canon de cine. Estamos usando un muy, muy buen equipo, tanto ópticamente como las cámaras, como las luces y demás. Y sí estamos tratando de que tenga mucho más realismo, que tenga mayor contraste en la iluminación y demás, para que puedas ver mejor los rostros, para que las chicas se vean más guapas, para que los jóvenes se vean más gallardos, pero todo también a través de la luz o de la óptica que estamos usando.